Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Yañez, pues sí traigo chisme express de la temporada 4 de La Más Draga. Resulta que el heraldo de México publicó que Cristal Silva sería la próxima conductora de la temporada 4 de La Más Draga. Pues la verdad, la conductora se ha consolidado, para mi gusto, como una de las más talentosas de TV Azteca. Entonces, ¿cómo se regó el chisme? ¿Cómo se preguntarán, verdad? Pues resulta que la periodista de espectáculos Florecita Rubio, a quien yo ubico por la oreja, ese programa en la que pues era de chismes, pues resulta que dice que su compañera Cristal Silva fue elegida pues para conducir la cuarta entrega de La Más Draga. Todos sabemos que pues es YouTube la plataforma donde se publica pues martes con martes pues esas temporadas de La Más Draga. Y pues sí, en su columna para un medio de circulación nacional, o sea, nacional, dijo que pues sí, la guapa conductora iba a estar pues ya, ella ya iba a estar en grabaciones en el próximo mes de mayo. O sea que la noticia viene fuerte, eso tal vez sí sea verdad de que va a estar como conductora, no sabemos. Pues todos sabemos que el programa ha tenido pues varias conductoras, empezando por Lorena Herrera, Vanessa Claudio, que está pues bien exitosa acá en Estados Unidos, y pues Carla Díaz también. Entonces, además pues todos sabemos que también La Más Draga ha tenido unos grandes invitados, solamente por decir algunos como de la talla de Susana Zabaleta, Pimpinela Escarlata, Dulce, Cristian Chávez, Ana Bárbara, pues Regina Vogue, Maribel Guardia y pues la queridísima Carmen Salinas. O sea que pues no me caería pues de sorpresa de verdad que estuviera Cristal Silva y pues ella tiene lo que ya dije hace un ratito en el inicio del video, tiene carisma, tiene esa chispa, tiene esas cosas que nuestra comunidad LGBT. Entonces, pues si va a estar en La Más Draga yo pienso que sería una de las mejores opciones para conducir este gran programa y creo yo que de verdad se ha vuelto una de las plataformas que impulsa. Entonces, para muestra Vanesita, ya lo dije que está triunfando, Vanesita Claudio acá en Estados Unidos. Entonces creo que sería una muy buena plataforma también para Cristal, para que ella aproveche y para pues nosotros deleitarnos con esa gran belleza de Cristal Silva. Pues eso fue todo de la noticia del chisme express de La Más Draga temporada número 4. Bye.